¡Hola a todos! Muy bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo capítulo del Christmas Hack El vídeo de hoy es un vídeo que me habéis pedido un montón y es mi top 10 de películas navideñas Pelis de Navidad hay a montones, o sea, muchísimas Yo simplemente me he hecho aquí mi lista, mi top 10 de mis favoritas De algunas pelis que son de mis favoritas desde siempre o las que me apetece ver mucho en esta época Así que no me enrollo más y vamos a empezar La primera peli que os voy a comentar es una de mis favoritas porque es Harry Potter y la piel Hidrafilosofal, es una peli que no es estrictamente de Navidad pero que me parece especialmente mágica, cookie Y que es una de las que más me apetece ver en esta época La siguiente película es Love Actual y que es ya como un clásico de estas épocas Súper romántica, súper cookie, es una de estas pelis que trata como diferentes historias a la vez en la misma película Y ya os digo que pelis cookies y románticas hay varias en mi lista La siguiente película es también un clásico de Navidad y es que en mi lista no podía faltar Porque me gusta especialmente porque el protagonista es Jim Carrey Que es un actor que o quieres o odias, igual que el que os comentaré ahora Pero que a mí es un actor que siempre me hace reír y la película es el Grinch No podía faltar, en serio, me encanta la historia, me encanta la fotografía, todos los decorados Como está ambientada, es chulísima La siguiente tiene otro protagonista que es un actor que también o quieres o odias Porque es Will Ferrell que a mí especialmente también me gusta, no sé, mira Y la película es Elf Y esta es sin duda otro clásico de las Navidades porque es que yo también me troncho Porque es él también en su salsa La siguiente peli es una peli que vi hace mucho tiempo y que he vuelto a ver varias veces Y la película es Mr. Magorium y la tienda mágica Que el prota es Dustin Hoffman, luego tenemos a Natalie Portman también Y es una historia súper chula del propietario de esta tienda que tiene doscientos y pico años Y Natalie Portman hace de rollo la ayudante jovencita que es la que ordena todo Y son juguetes como que tiene magia la tienda Los niños van con toda la ilusión, es una historia súper chula Es lo que os digo que tiene como mucha magia La siguiente que os recomiendo y mucho es otra romántica pero que también es muy de Navidad Que es Serendipity o Serendipia, creo que es en castellano Que es la historia de las personas que se encuentran, se conocen por casualidad Y luego dejan al destino el volver a encontrarse o no Y la verdad es que es una historia diferente y que me gustó mucho es muy cuqui La siguiente es una de mis favoritas sobre todo cuando era más pequeña me encantaban estas películas Y esta sigue encantándome porque es que me troncho y es solo en casa La primera, la primera es mi favorita en serio Todos los líos que monta el niño para los ladrones Todos los inventos, el señor de la pala, todo en serio Es una peli que me hace siempre reír Y que es de estas entretenidas de ponerte un día estos que estás con la familia Todos en el sofá con la manta, las palomitas y viendo la tele Y que es divertida de ver Y entramos en el top 3 y son 3 de mis películas favoritas Ya no tienen, o sea, da la casualidad de que las 3 sirven para navidad Pero son de mis favoritas, favoritas, favoritas Primero de todo empezamos el ranking con el origen de los guardianes Que si no la habéis visto ya la estáis viendo ver Es una de las pelis de Dreamworks que más me gusta Es de animación y cuenta la historia de los diferentes guardianes Que por un lado está Santa Claus, está la de los dientes Está Sandy que es el creador de sueños Y está Jack Frost que es mi personaje favorito Y que ya sabéis que yo rezo para que algún día hagan una unión Y junten a Jack Frost con Elsa Porque en serio, si miráis en Pinterest Jack Frost y Elsa Os vais a enamorar, al igual que yo, soy muy friki de esto Lo siento La historia es esto, bueno, que la luna escoge a los guardianes Que son los diferentes guardianes de la ilusión y de los niños Entonces, bueno, hay el malo que es el coco La pesadilla que es sombra Es una peli que me encanta, está súper bien hecha La historia, la ilusión de los niños Jack Ay, os la recomiendo un montón No os voy a contar mucho porque siempre tengo la especial habilidad De spoilear a todo el mundo Entonces por eso no os estoy explicando mucho de qué van Porque soy un desastre para estas cosas Pero os la recomiendo mucho, mucho, mucho La segunda es mi película favorita de Tim Burton Y es Pesadilla antes de Navidad Es que es, oh, Jack Es que no sé qué tendrán los Jack En serio que me encantan Tim Burton es uno de mis directores favoritos Por toda la visión que tiene con todos sus mundos Todas sus películas son una pasada Y Pesadilla antes de Navidad simplemente es mi favorita Creo que fue la primera también que vi de él Y me encanta Si no la habéis visto también os la recomiendo un montón Porque está súper bien hecha Y llegamos a la posición número uno Que ya os la he spoileado en algún otro vídeo Porque ya os he dicho cuál era mi favorita Y es The Holiday Y es una historia cuqui, preciosa Que pasa en Navidades Entonces son dos mujeres que están en un momento Una tiene como un amor platónico con su jefe De amor-odio, una cosa extraña La otra está en medio de una separación Y llegan Navidades Y deciden cambiarse las casas Una vive en Los Ángeles Y la otra vive en Londres Y es una de mis pelis favoritas Estas cookies de Que me, o sea No sé cuántas veces la habré visto Pero más de 20 veces seguro Es de estas pelis que Cuando tengo un día tonto no sé qué La tengo de bodé Me la pongo y es como Manta, palomitas y The Holiday Y eso me arregla cualquier día Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy Que espero que os haya gustado Que había como muchas ganas de ver este vídeo Y ahora os toca a vosotros Decidme abajo en comentarios Cuáles son vuestras favoritas Qué pelis os encanta ver en esta época Da igual el género que sean De Navidad, románticas De cualquiera Qué pelis os gusta ver en esta época Recomendadme abajo Porque soy muy friki fan del cine Me encanta ver pelis de todo tipo Y las que suelen salir en esta época Me gustan mucho Y nada más Que espero que os haya gustado mucho Recuerdo que tenemos vídeo aquí en el canal principal Los lunes, miércoles y viernes Y en el canal de vlogs Los martes, jueves, sábados y domingos Que espero que os haya gustado mucho Este Christmas Hack del año Que ya vamos acabando Que cada día queda menos Pero bueno, me está encantando hacerlo Estoy encantadísima con los vlogmas Con todos los comentarios que me dejáis Muchísimas gracias por ver los vídeos Por darle like Por compartirlos Por dejarme comentarios Porque me troncho con vosotros En serio, gracias Y nada, eso sería todo Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por pasar estos ratitos conmigo Y os recuerdo que nos vemos mañana Con otro capítulo del Christmas Hack Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!